¿Qué es la lengua tojolapal? Mis papás son de una comunidad indígena, San Vicente del Encanto. Ellos son 100% hablantes de la lengua tojolapal, así que desde pequeña ese es el idioma que yo aprendí de ellos. A mis 17 años, cuando yo salí de la preparatoria, obviamente quería seguir estudiando, pero primero tenía que tener los recursos. Así que decidí buscarme un trabajo, un empleo primero. Logré ingresar a una radiodifusora cultural indigenista, que es La Voz de la Frontera Sur. Conocí a un chico. A los 20 años decidimos juntarnos. Yo me embaracé. Y ya cuando, en el momento que yo le dije, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Me dijo, pues, yo te dije que te cuidaras. Supuestamente nos estábamos cuidando. Y sí, le digo, pero no es mi responsabilidad. Es de ambos, por eso somos una pareja. Fue una etapa muy, muy difícil. Me embarazó. Realmente no lo disfruté. Trabajaba de 6 a 6, estando embarazada. Sí fue muy, muy difícil esa etapa. Y ya, pues, el señor ese nunca se apareció. Hasta dentro de casi los 3 años. Me dice, ¿sabes qué? Quiero ver a mi hija. Te voy a apoyar. Pero, y si no me la muestras, te la voy a quitar. Yo sé cómo demostrarlo, me dice. Y ya con ese miedo, no sé, aún yo sabiendo que obviamente yo tenía alas de ganar, pero me lo decía de una manera que me causaba pánico. No me podía quitar a mi bebé. Así que accedí a ese trato, digamos, de que él viera a la niña. Lo que yo pienso acerca de la injusticia que siempre hay entre hombres y mujeres, y más en esta etapa del embarazo, que tal vez el hombre no se hace responsable, es muy fácil para ellos. Pero no podemos hacer nada. Y más en las comunidades indígenas. Porque, como digo, ahí el machismo está al 100%. Y ninguna autoridad, ninguna ley, los va a querer cambiar de idea al decir, ¿sabes qué? Hazte responsable, te toca pasar tanto de pensión. Pero no, ellos no hacen eso. Y es ahí donde cada mujer dice, ¿para qué pierdo mi tiempo? ¿Para qué me meto en problemas? ¿Para qué me enojo? Mejor se queda así la situación.